Sí, con mucho orgullo decimos que hoy traemos una locomotora Alcousa, de las nuestras, de las que tiene el tren patagónico, fue enviada a reparar a los talleres de Bahía Blanca, de Ferroexpresso Pampeano, una empresa de Techín, y bueno, se le hizo una reparación general, ello quiere decir que la máquina está a cero kilómetros como cuando salió de la fábrica el primer día. Se ha reparado todo el motor, se cambiaron las ruedas, toda la parte eléctrica de la locomotora, y eso nos va a permitir tener una temporada más que tranquila, ahora en la temporada de verano, en enero y febrero, es un refuerzo más para nuestro plantel de locomotoras. ¿Que se usa en el servicio habitual? El que se usa en el servicio habitual, los días viernes y domingos, que vamos a Bariloche y volvemos. También nos va a permitir, al contar con otra máquina, nos permite realizar trabajos, en las otras máquinas que vamos parando periódicamente para hacerle el mantenimiento que necesitan. Me decías hace muchos años que no pasaba el tren por acá, esto ha demandado también que el tren patagónico haga un trabajo importante de reparación de vías y demás. Sí, para poder hacer este traslado desde Bahía Blanca hasta Viedma, tuvimos que limpiar toda la zona de la vía, estos casi 270 kilómetros, porque estaba todo con yuyos de un metro y medio, dos metros de alto, tuvimos que acortar todos los yuyos, sacar la parte de todo lo que sería tamariscos que estaban crecidos, claro, al no haber movimiento de trenes normal, crece sobre la vía. Así que fue todo ese trabajo que se hizo en los últimos meses como para poder pasar con esta máquina. Música 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 Música